¡Bravo, bravo, bravo! Dice la vida. Y Pito Pávez pasa también por aquí en La Previa. Aquí en La Previa, Nachín, donde vas a encontrar música, puedes mandar también tus saluditos y también tenemos los mejores invitados, claro, ¿por qué no? Así es, mi querido Iván, estábamos conversando qué hace a esta hora la gente también, aquí detrás de cámara, qué hace la gente a esta hora en casa. Oiga, está reposando. A lo mejor, bueno, los que almuerzan tarde están almorzando. Algunos ya llegaron del colegio, de la peguita, salen muy temprano, incluso se están tomando un tecito. Oye, un tecito hasta ahora con este frío, tenemos que decir, porque hace calor, está extraño el clima el día de hoy. Como les decían ahí antiguamente, está ochornado. Está ochornado. Está ochornado, no puede andar con pola ni nada, pero bueno. Y hoy, atención, para que usted acompañe su tarde, pueda también conocer un poquito más de los nuevos artistas que presentamos aquí en La Previa. Están cumpliendo ocho años nuestros amigos que nos visitan el día de hoy. Atención, porque usted va a tener que tomar todo el coraje aquí en La Previa. Vamos a presentarles a nuestros amigos que nos acompañan hoy. Pepe y Felipe, bienvenidos. Coraje aquí en La Previa. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, pues bienvenido. ¿Cómo estás, Inecho? Muy bien. Bien de conocerte, un gusto estar aquí en La Previa. Me encanta La Previa. Soy fan de La Previa. Así es. ¿Qué tan fans de La Previa? Me gusta, me gustan. Y me gusta mucho el equipo bonito que tienen acá. Muchas gracias. Somos mega fans. Sí, mira, muchas gracias a los chiquillos también que hoy nos acompañan Coraje en La Previa. Cuéntenme, mis queridos chicos, cómo se origina también su banda, quiénes son los integrantes. Cuéntenme. Mira, Nacho, la banda parte hace ocho años. Hace ocho años empezó esto. Primero que todo, la banda tuvo como un fatídico comienzo porque yo tenía una banda que se llamaba De Cuchos. Y De Cuchos terminó por el fallecimiento de uno de mis mejores amigos. Yo en ese tiempo estaba trabajando como publicista en mi primer año. Y me impactó mucho eso y dije, bueno, como no puedo dejar pasar mi vida, quiero dedicarme 100% a la música, quiero también poder superar esto. Quiero también ayudar a la gente que ha perdido a un amigo, a un familiar, como de él, muy de la nada. Y necesito coraje en ese minuto, como me decía a mí mismo. Recuerdo que me demoré como siete meses en ponerle el nombre Coraje a Coraje. Primero iba a hacer un proyecto solista, pero después me di cuenta de que tenía más sentido que fuera algo más en colaboración. Y así nació, así nació. Como venían de Cuchos, hice como un casting. Y fue como súper loco porque llegó muchísima gente al casting. Empezamos la banda, en ese momento Felipe Valdivieso, Felipe Lorca, que Felipe Valdivieso era un baterista que teníamos. Trajo a Felipe Lorca, Javier Ampuero y yo. Y con los años hemos ido cambiando formación y hoy en día está Felipe, Lorca en el bajo, Tito Villarroel en la batería y yo en la voz y en la guitarra. Perfecto. Contémosle un poquito más de Coraje. Además que, ojo, no se vaya a asustar la gente si ve que está una V entre medio. ¿Por qué también la V en Coraje? Bueno, eso fue una inclusión de nuestro tercer baterista, David, que un día despertó y dijo, cabrón, ¿saben qué desperté iluminado hoy día? Tenemos que hacer que sea más fácil que nos encuentren en YouTube. En ese momento estábamos dándole harto a YouTube. Estaban de moda los YouTubers también. Y nos dijo como, pongámosle una V en vez de la A de Coraje, para que nos encuentren más rápido en el buscador. Es que lo que pasa es que también buscaban a Coraje y aparecía el perro cobarde. Nosotros teníamos como la cuarta página. Ah, entonces pusimos la V y, o sea, como C-O-R-U-V-J-E y nos encuentran en el tema, en todos lados, aparecemos en Google, posicionados. Lo cual es maravilloso y a la vez se presta para muchas confusiones. Exacto. Nos dicen, oye, ustedes son los Jorge. Los Corbajes. Los Corbajes. Una vez nos pasó en un show que tuvimos con Lapillo, que es una YouTuber, que tocamos con ella canciones de anime, y tocamos en el Caupolicán y nuestro camarín decía Corbajes, así escrito Corbajes. Nuestra primera vez en el Caupolicán como Corbajes, o sea, no estuvimos ahí realmente. Con ustedes, se imaginan estar presentando aquí en la previa, con ustedes, Corbajes o Corje. No sé, Corje. No ha pasado, Corje. No ha pasado mucho, en muchos lados. Corje, Corje. ¿Cómo es también de sobrellevar esto, chiquillos? Eso es grande, Virgen. De hecho, estaba a punto de irme... Pero eso es lo que llama la atención también, chiquillos, y eso es lo que también, así como vamos a transparentarlo, porque el señor director me lo pide. De hecho, ¿cómo se llaman? Corje. Dice el Corje. Ah, lo dijo él. No te culpo. Lo está escuchando todo. Pero tampoco es culpa nuestra. Es culpa del baterista, que ya no está en la banda. Ya no está en la banda. No, no está en la banda. Llegó a la banda, aportó muchísimo y después se fue dejando el cacho de la U. Lo dio todo, dejó nada. Dejó solamente una V por la A. Bueno, ahora lo van a cambiar, dicen. A continuación, ¿cómo le ponemos a continuación, Mirancito? ¿Se está escuchando, no? Sí. Ok, me dice... No se está escuchando. Yo vi que se decía Corbajes. Ok. Ok, oye, pero esto ha causado también un poco, a lo mejor, de risas también. En un comienzo fue incómodo para ustedes, ¿no? Yo creo que sigue siendo incómodo. Para mí, por lo menos, sigue siendo incómodo, pero ya me da lo mismo. Ya lo superé. A mí me da lo mismo. En verdad, que la gente sepa cómo se dice o no. Si escuchan nuestra música, está todo bien. Ajá. Si batías Corbajes... Mientras escriban, Corbajes. Escríbanlo como quieran, pero suenan bien igual. Si lo pedís Corbajes, no lo van a encontrar. Ah, ok. Entonces, Corbajes... Lo deberíamos agregar también. En el buscador, Corbajes. ¿Con un tag? Sí. El próximo disco se va a llamar Corbajes en vez de Coraje. Hola, chiquillos. Aquí están presentándose. No se van a confundir ustedes. Coraje se llama, pero se escribe con una V en vez de una A. Esto es como que hubiera vuelta. Yo quería decir, chicos, atención, porque ya conocemos un poquito su inicio. Queremos también conocer lo que están actualmente presentando el día de hoy. Este es un nuevo álbum que están trabajando ustedes y que hoy es llamado Calma. Yo creo que entre tantas cosas, esto fuera la pauta, entre tantas cosas que les pasó, finalmente llega la calma, ¿no? Mira, curiosamente, bueno, Calma es un single que curiosamente no habla de calma. O sea, habla de calma. No habla de estar calmado. La verdad es que esa fue la última canción que hicimos para este disco que vamos a presentar este año. Todavía no sabemos cuándo, pero va a estar este año. Y esta canción, Calma, habla como de cómo se llama esto, de cómo los medios en algunos minutos no decían la verdad y le pedían a todos calma de hace un tiempo. Justo en el estallido social nació esta canción. Entonces, es como una canción que tiene que ver con eso. Perfecto. Oye, bueno, obviamente lo que fue tanto el estallido social como fue también la pandemia fue también inspiración para alguno, a lo mejor reflexión para otro. Pero ustedes también decidieron transformar esto también en una canción, también reflexionar también lo que está ocurriendo a nivel país. Nos deja también, han pasado un par de años ya, increíble como pasan los años, pero también que esto se vaya generando de un single a hoy un álbum. ¿Cómo fue también ese paso, chicos, de decidir este es el álbum, este es el nombre del álbum? Lo que pasa es que nosotros, nuestro último álbum fue el disco Sima, que lo hicimos en el año 2017. Sí, 2016 y 2017. Entonces llevábamos todo ese tiempo hasta el 2019, 2018 probablemente, que recién empezamos a trabajar en las canciones de, que ya había varias maquetas hechas, pero trabajando realmente como ya vamos a grabar el disco nuevo. Entonces en todo ese proyecto, en todo ese transcurso de ver qué queremos hacer, llegamos a trabajar con el Martín Berríos, que es un amigo mío de la infancia, también el Pepe lo conoce de chicos, tocábamos juntos en distintas bandas. Y el Martín se mueve en el mundo indie de la música de hoy, entonces fue como, ¿cómo queremos llegar a esa escena indie nosotros si somos una banda muy pop-punk todavía? Entonces decidimos trabajar con el Martín Berríos, él estuvo encantado de trabajar con nosotros y así fue como sacamos nueve canciones, bueno, para el álbum nueve canciones que iban a estar maravillosas. Perfecto. Lo espoyleaste, sí. ¿Por qué? Bueno, exclusivo para la previa, que son nuevas canciones. Mira, perfecto. Ya, lo que te quería decir es que igual es súper loco porque nosotros el antiguo álbum lo hicimos con Chavin de Tronic, de la banda Tronic, y veníamos con todo ese mundo del pop-punk, pop-punk, y dijimos, ¿sabís qué? Creo que nuestro vuelco tiene que ir para otro tipo de música, otro tipo de estilo, por todo lo que está pasando en Chile, ¿cachai? Como que el pop-punk acá tiene súper poca cabida en los medios y más encima también nos gusta mucho el indie. Entonces, también por eso, ¿cómo se llama esto? Cambiamos a este estilo, o sea, no es que hayamos cambiado totalmente, sino que es como una fusión un poco. Mira, la adaptación que hemos hecho siempre cuando queremos variar en algo, añadimos de nuestra cosecha. Y por eso el disco se llama Coraje, ¿cachai? Como que el disco no se llama Coraje, se llama Coraje, con la V, porque sentimos que en este disco encontramos nuestros sonidos. Este es un disco que hemos trabajado por cuatro años, y aún así todavía no los lanzamos, pero las canciones que vienen ahora en orden cronológico de la banda están un poquito... como que con esto empiezan los dos EPs que hemos lanzado últimamente. Claro. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque esos EPs, como hemos tenido tantos trancas con la pandemia, que no pudimos terminar el álbum, con el estallido social... Bueno, nos pilló justo en la producción del disco, en la preproducción del disco. Y no podíamos esperar tanto a la gente que nos ve en su casa, entonces lo que dijimos es, saquemos uno EP con este disco ya preproducido entero, entonces como que es como Star Wars, ¿cachai? Que salió primero la cuatro, porque no estaba la tecnología para hacer las primeras. Es eso mismo. La escografía de Coraje se viene de... para matar, ¿cachai? En verdad el primer disco es el último. Esto es como ver unas películas así como de un director, un productor también, James Wan, que parte todo al revés, hacia el comienzo, y nos va contando entre medio... Sí, es que esto tuvo que ser así para este sentido. Pero también Coraje tiene esto distinto también, ya partiendo, como lo conversamos por el nombre. Yo sé, Pepe, que me dijiste que no tiene fecha todavía, pero algún... Le voy a preguntar, ¿cuándo les gustaría que esto estuviera ok? ¿Cuándo a ustedes les gustaría? El 2021 a mí. A nosotros nos hubiera encantado sacarle el 2020. Pero nos pilló una pandemia terrible. Así es. No, pero yo creo que no somos muy amigos de decir fechas. Cuando lo hemos hecho no nos ha funcionado bien. Ah, bien. Pero, pero, para que se den tranquilos, ya estamos cerrando las últimas mezclas del disco. Ya con las mezclas del disco es todo más fácil y ahí podríamos decir una fecha. Todavía estamos, ya se grabó todo en este minuto, Lorca y Pepe del pasado ya grabaron todo esto. Entonces, solo se está embelleciendo para que salga el mejor trabajo que hayamos querido. Si todo sigue su curso natural, este año debería estar ese disco. Perfecto, perfecto. Bueno, la gente también hace la invitación, chicos, de que aproveche ustedes de seguir las plataformas digitales de Coraje. No se vayan a confundir, el nombre es como usted lo está leyendo en pantalla. Vaya a seguir a los chicos para que aprovechen de seguir. También ahí se van a poder enterar cuando esté el álbum ok y hasta arriba. Vamos a aprovechar de revisar sus redes sociales, chicos. ¿Qué podemos encontrar en sus redes sociales? En nuestras redes sociales, muchas cosas. Cosas tan malas. ¿Pero cómo? Pero cosas muy buenas también. Ah, ya. Pero digo. Digo cosas malas como unos Reels tan ridículos que hemos hecho. Sí, pero ¿saben quién? Nosotros igual tenemos nuestra beta youtuber, tiktoker. Ejemplo, hemos ido a distintos lados de Chile, de fuera de Chile. Hemos ido a México y a Perú tres veces. Y todo eso lo pueden encontrar en nuestras redes. O sea, desde probando dulces mexicanos que a nadie le gustaron hasta... Match Melo Challenge. Hasta ser... Nosotros nos creíamos youtubers, pero nunca nos resultó. Ahora quizás nos resulte ser tiktokers. Entonces, nos encantan las redes sociales mucho y las trabajamos mucho. Últimamente hemos tenido tanto trabajo que no le hemos puesto la atención que quisiéramos. Pero aún así igual hay un post o tres post por semana. Por supuesto, perfecto. ¿Quién es de la banda... Yo voy a preguntarlo. Yo a lo mejor tengo una idea. ¿Quién es de la banda el más que toma las redes sociales? ¿Quién es el que más dice... A las redes sociales. A ver... Yo. ¿Tú? No. Mira, lo que pasó fue que en un tiempo éramos todos. Ya. Nos juntábamos así, sagradamente, dos veces a la semana. Una era ensayar y otra era hacer contenido en redes sociales. Pero pasa que uno va creciendo, tiene que pagar arriendo y cosas así. Y cada vez el tiempo es más corto y no hemos podido hacerlo tanto. Pero soy yo. Claro, el Pepe actualmente es el que está como... Ya, cabrón, hemos tenido mucho rato de votar la cosa. Así que ya, vamos a hacer esto. Planificamos como, no sé, probablemente el mes completo, creo. Sí, el mes. El mes completo. Y el Pepe me manda la planilla y yo soy el que ejecuta. Buenísimo. Entonces, tremendo trabajo en equipo también que tienen los chicos acá. De coraje. Y yo creo que le demos un fuerte aplauso también, chiquillos. Porque, atención, tenemos más noticias de lo que se viene también este viernes para ustedes. Así es. Quiero que me cuenten, por favor, ¿qué van a estar haciendo este viernes? Este viernes, este viernes vamos a tocar aquí en Santiago, en la sala SCD de Bella Vista. En lo que son nuestros ocho años de trayectoria. Es un evento demasiado especial para nosotros. Todavía quedan entradas. Sí. ¿Dónde fueron? No, en Quirla. No se ha vendido nada. No, mentira. ¿Cómo? No voy a decir eso. Ya, vamos a hacer ahí el llamado a la gente para que vaya. ¿Todavía están en preventa? Todavía están en preventa, 5 mil pesos. Quedan preventitos. Perfecto. Oye, a las 19.30 horas, ya lo saben, coraje, sus ocho años en Santa Filomena. 110 recoletas. Esto es en el sector de barrio Bella Vista. Un poquito más retirado. Esto va a ser en la sala SCD de Bella Vista, también digo. Así es que ya lo saben, 5 mil pesos. En la preventa, aproveche las últimas que van quedando porque este viernes los chicos se presentan tocando en sus ocho años de historia. ¿Dónde podemos adquirir las entradas, chicos? Las entradas están disponibles en Entry. En nuestro Instagram hay un link directo a la compra de entradas. Perfecto. Ya lo saben, coraje, cumple ocho años y vayan a celebrarlo junto a los chicos. Para que dejemos claro a la gente, hoy en día yo sé que estamos como entre pop-punk, entre indie, pero ¿cómo podemos definir a coraje? Yo diría indie rock. Yo diría indie rock. Sí, yo creo que estamos ahí en indie rock, amigos. Gente que está en sus casas, indie rock es una buena opción. Y en este futuro, ¿qué también podrían preparar, chicos? ¿Qué otro estilo les gustaría experimentar? Creo que no nos hemos sentado a analizar bien qué va a ser el próximo trabajo musical de coraje. Porque probablemente se viene el fin de coraje. Que es lo que hemos anunciado muchas veces. No. Es que sí, ¿no? Lo van a saber. Ah. Entonces aprovecha usted. Aprovecha. Tiene que ir a comprar la entrada antes que se pare o pase cualquier cosa. No, no, dije separación. Ah, ya. Estoy metiendo las patas. Creo que es súper importante. A nosotros nos encantaría hacer como una fusión con el estilo urbano. Un coraje y un... Quizá experimentar. No, no, no. Estaría bueno. Estaría bueno, sí. Mira. Princesa Alba, por favor. Princesa Alba. A ver, ¿qué más le gustaría experimentar? Pablito Chile. Pablito Chile. Es que Pablito Chile es un crack. Uy, mira. Yo no lo hubiera pensado. Entre coraje, entre UB, la A. Menú hubiera pensado a Princesa Alba, Pablito Chile. ¿Quién más? A ver, alguna internacional. Pensemos. Imaginemos en grande. A mí me encantaría con Tiago. Tiago Peseta K. Ajá. Con... Con Wosito. Con Wosito. Me gustaría mucho con Wosito. Es el que más me gustaría, porque siento que él tiene un lenguaje como urbano, hip-hop y muy, ¿cómo se llama esto? También rockero. Es muy rockero, sí. Si han escuchado sus canciones... Oye, ya lo sabemos. Entonces, pop, punk, rock, indie. ¿Qué más podría ser? Wendy Sulka. Wendy Sulka. Ahora que fuimos bastante cerca de tener una colaboración con Wendy Sulka cuando fuimos a Perú. Es que lo que pasa es que justo conocimos al manager de Wendy Sulka cuando fuimos a Perú. O sea, al manager, que es muy buena onda. Y de hecho, es manager también de una banda de unos amigos. Así que, Wendy Sulka, si ves esto, yo sé que lo vas a ver. Por favor, hagamos algo. Y si no es Wendy Sulka, hoy en día también está muy resonada. Y estuvimos con ella, Milena Wharton, tú también, que nos puedes ver. Sí, vos también. ¿Sabes que cuando fuimos en marzo pasado a Perú, teníamos tantas ganas de conocer al faraón? Mira. ¿Te acuerdas ahí? Estaba bien de moda en ese momento todavía. Vamos a tener que seguir buscando música, Iván. Hay un mundo increíble por explorar también. O sea, a nosotros nos gusta todo estilo, todo tipo de música. No, se me di cuenta. Chamos de todo, nos hemos ganado aquí. Eso. Así es. Buenísimo, chiquillos. La hemos pasado muy bien, gracias. Gracias, chiquillos. De coraje, ya lo saben. Vaya a buscar a De Coraje. Como tal, usted lo está viendo en plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Instagram, todo lo que sea disponible en las plataformas digitales, YouTube también y además en Instagram. Ya lo sabe, sígalo para que se pueda enterar de lo que viene del álbum. Todo lo que es la SCD. Este viernes vaya también todavía cinco lucas ahí para apoyar a los chiquillos también en estos ocho años de carrera. Así que, ojo, ya me dijo, no nos separamos, pero a lo mejor puede pasar algo. No voy a decir qué, pero algo puede pasar. Y, chiquillos, ha llegado el momento de que ustedes tomen el mando de la previa. Porque en esa cámara de en medio ustedes se van a presentar. Recuérdenle al público que lo siga en redes sociales y hoy me traen un tema que lo van a presentar en conjunto y me finalizan diciendo aquí en la previa. Ok. Hola, gente. Ojalá que tengan mucho coraje en su casa. Nosotros somos coraje, pero con una V, como lo pueden ver en la pantalla, en este lindo GC que nos tiene el equipo de la previa. Nada. Decirles que los queremos mucho, que ojalá nuestra música los acompañe mucho y presentarles la canción Adicción aquí en la previa.